Con México, Colombia y Venezuela, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Sabina y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la tienda de los latinos. Y trato para gozadera, Miami me lo confirmó. Gracias. 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 Gracias.